Ya se encuentran en Paraguay 15 nuevos médicos que estudiaron en Cuba y prestarán servicios aquí en el país, foto, Ministerio de Relaciones. Asunción, ya se encuentran en Paraguay 15 nuevos médicos que estudiaron en Cuba y prestarán servicios aquí en el país, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los mismos estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, mediante becas, y tras seis años de estudios, los profesionales podrán incorporarse al Servicio Sanitario Nacional. La Embajada del Paraguay en la Habana Cuba remitió la lista de los nuevos médicos que arribaron al país este martes. La lista prosigue con... Dentro de la nómina de los nuevos profesionales de la promoción 2017 a 2018, se destacan los doctores Oscar Rubén Espínola Medina y Agustín René Torres Corrales, quienes obtuvieron el título de oro, por méritos académicos. Comentarios 15 Médicos Cuba 2 018 0808 Perla Diana